El sector salud del Estado de México avanza el 32% en aplicación de vacunas contra la influenza. El Estado de México participa en la Feria del Libro Infantil y Juvenil. Instalan grupo para formalización del empleo en el Estado de México. Condenan a dos hombres por delincuencia en el Estado de México. Órgano electoral del Estado de México determina topes de campaña. Amazon producirá serie del Señor de los Anillos. Policieros Teleurban.